Hola niños, bienvenidos a mi Catecismo Parroquial, conociendo a Jesús Divino. El tema del día de hoy es Los Mandamientos, que es el tema número 8. Y desde hoy, ¡Vivo el Cielo y Jesús! ¡Vivo el Cielo y Jesús! ¡Vamos! Pues, hoy tenemos una lección muy, muy interesante. Dios quiso regalarle al pueblo elegido unas tablas de la ley. Quiso dejarle un decálogo. Y, pues, más famosamente conocido como Los Diez Mandamientos. ¿Qué son Los Diez Mandamientos? Pues, es donde Dios grabó en esas tablas que en el monte Sinaí entregó a Moisés para que Él las diera a conocer esas normas, esos mandamientos que Dios había dispuesto para que siguiéramos su divina voluntad. ¿Cómo es importante el lugar de los mandamientos en nuestra religión? Pues, hermanos, ahora les invito a vivir el Cielo en Jesús. Que Dios los bendiga. Así sea. Amén. Muchas gracias, padre, por habernos dicho esas tan bonitas palabras. De bienvenida. Sí. Bueno, yo me llamo Dulce. Yo soy Teresita. Así que, vamos a empezar. Ok. Bueno, hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel padeció hambre y tuvieron que emigrar a Egipto. Ahí se establecieron por unos 400 años, fueron muy prósperos y también crecieron en cantidad. Los egipcios no estaban contentos de que fueran muchos y tuvieron miedo de ellos, porque pensaban que algún día los dominarían. Entonces decidieron esclavizarlos y lo hicieron con mucha brutalidad. Los israelitas entonces le pedían a Dios su libertad y se quejaban con él de su esclavitud. Estas quejas subieron y llegaron hasta Dios. Y Dios elige entre ellos a Moisés y le encomienda la misión de sacar su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra donde emanaría leche y miel. Y así lo hizo Moisés. Al lograr salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto y acamparon frente al monte Sinaí. Moisés subió al monte y Dios le pidió que comunicara a su pueblo la promesa de su alianza, la de ser su pueblo de entre todos y que sería un pueblo de sacerdotes consagrados a él. Y todo el pueblo a una voz respondió, haremos todo cuanto ha dicho Dios. A nosotros, nuestro Padre Dios que tanto nos ama, nos quiere en el cielo. Y para ello nos pide que guardemos nuestra alma limpia y para él, porque al cielo no entra nada que no contenga su amor y vida. Y para ello nos deja a través de Moisés y el pueblo de Israel los diez mandamientos. Cuando vivimos nuestra vida tomando en cuenta los mandamientos que nos dio, estaremos en la mejor disposición de habitar el cielo, aquí en la tierra. Y esto es posible ya. Antes de continuar, vamos a ir con una historia con el Padre Rodolfo, que tanto nos encantan sus historias, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos a con él. Vamos. Vamos. Les saludo nuevamente, Dulce y Teresita, con mucha alegría y con el entusiasmo de compartir a todos nuestros hermanos la fe. Y les comparto este breve relato que platicaba el Papa Juan Pablo I. Le preguntaban, oiga, su santidad, ¿por qué Dios nos dio unos mandamientos cuando nos limita y nos obligan a hacer algo? Y el Papa explicaba de tal manera con un relato. Él decía que nos imaginemos yendo a comprar un coche. Y ya cuando habíamos elegido el coche, el fabricante y el dueño del coche que nos lo estaba vendiendo, nos decía, mire, este es un modelo único, de un gran valor. Entonces, póngale buena gasolina, póngale buen aceite, trátelo muy bien. Pero el comprador le dijo al dueño, ¿sabe qué? Yo soy, a mí el olor de la gasolina no me gusta, entonces le voy a poner jugo de naranja. Y el dueño dice, mire, yo hice el coche, yo sé cómo funciona esto. Pero si usted le quiere poner jugo de naranja, póngale jugo de naranja, finalmente es su coche. Nada más le quiero advertir que la recomendación que yo le estoy dando es para que no le falle y funcione bien. Pero si usted le quiere poner otra cosa, póngaselo, es su coche. Y comentaba esto el Papa Juan Pablo I para decirnos que también nosotros somos unas personas únicas, valiosas para Dios y que por lo tanto nos da sus consejos y la buena gasolina son sus mandamientos. Y nos dice, mira, ahí tienes los consejos, ahí tienes los diez mandamientos, esto es para que funciones bien. Pero el ser humano se aferra a decirle a Dios, no, no, yo quiero mentir, yo quiero ser egoísta. Entonces Dios nos recuerda, no te quejes, pues. Si las cosas no funcionan y no eres feliz, no te quejes, porque yo te estoy dando exactamente los consejos de cómo funcionan las cosas. Yo te hice como aquel fabricante del coche, yo sé cómo funcionas. Los saludo nuevamente, Dios les bendiga, que pasen muy feliz día. Muchas gracias, padre, por contarnos esa linda historia que nos encantó. Y nos ayudan muchísimo. Ajá, porque nos enseñan mucho. Bueno, y continuemos. Sí, muy bien. Recuerden que nuestro correo es el clubdelfiat.com, todo en minúsculas. Ahí nos pueden mandar cualquier sugerencia, opinión o pedirnos los materiales de las actividades y de lo que ustedes quieran. Ahí vamos a estar al pendiente de ustedes. Así es. Recuerden también que tenemos Facebook, ahí publicamos cosas, podemos estar en contacto, cualquier duda, pregunta, sugerencia, igual. Ahí nos pueden comunicar y nosotros ya les respondemos con mucho gusto y cualquier duda o algo. Muy bien. También aquí en YouTube, recuerden suscribirse a este canal si les gusta el contenido que ven. Si se divierten aquí también como nosotras al ver estos videos, denle like y comenta lo que tú quieras, en serio. Nadie te va a morder, nadie te va a decir nada. Aquí te queremos leer. Bueno. Gracias. Gracias. Ahora pongamos atención un momento a nuestra voluntad humana, que es el más grande tesoro que poseemos. En nuestra voluntad tenemos un gran poder, pues ni siquiera nuestro Dios puede oponerse a ella. Porque Él nos la regaló para decidir libremente si queremos su presencia en nuestra vida o no. Con esto, tenemos el poder de hacer feliz o triste a nuestro Dios uno y trino, decidiendo con nuestra voluntad que queremos hacer. Hacer las cosas bien, amando a Dios y teniéndolo con nosotros o hacer las cosas mal, rechazando su amor y a Él mismo. La forma de descubrir si estamos haciendo todo bien es vivir sin oponernos a sus mandamientos. Por ende, el vivir en el mal es distraernos de los mandamientos. La diferencia está entre amar o no amar a Dios. Hacer feliz a Dios o hacerlo infeliz. Dios vive en nosotros y experimenta en nosotros todo lo que hacemos, pero también vive en nuestros semejantes y experimenta en ellos aquello que nosotros le provocamos con nuestras acciones. Lo que nos pasa a nosotros le interesa y le afecta a Dios, pero también le interesa y le afecta lo que le pasa a los demás. Si amas a Dios y en todo momento recuerdas esto, te ayudará a vivir respetando los mandamientos y por lo tanto vivirás amando a Dios, unido a su perfecta voluntad. Oye, Dulce, ¿y te sabes los mandamientos? O sea, de sabérmelos, me lo sé, pero creo que no me sé muy bien el orden. ¿Te gustaría repasarlos? Sí. Porque son muy importantes. Todos. Todos son muy importantes y creo que si alguien no los ha visto, podría ayudarle también, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿empezamos? Sí, los primeros tres mandamientos que nos da nuestro Señor, viene siendo del amor que tenemos hacia Él. Nuestra relación con Él, ¿no? Ajá. Y los otros siete son más bien nuestra relación con el prójimo. Sí. Ok. Vamos a ver entonces los primeros tres, ¿qué es nuestra relación con Dios? El primer mandamiento con Estresita. Es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok. Que si nos amó primero, si Dios nos amó primero, nosotros debemos corresponder en amor y solo amarlo y adorarlo a Él. Adorar a Dios es reconocerle como creador, salvador y santificador. Ahora bien, adorar a Dios es reconocer con respeto y humildad que somos nada y Él es todo. Es justo ofrecer a Dios actos en señal de adoración y el gran y mejor regalo que podemos dar a Dios. Es que nuestra voluntad esté pendiente de unirse a lo que quiere su voluntad divina. Bueno, el segundo mandamiento será, no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo y solo lo debemos de usar para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. El nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos no lo debemos de usar como garantía para lo que queremos obtener o para lo que creemos que debería pasar a nuestro favor. Esto querría decir que nosotros estemos hablando con Dios, pidiéndole algo, pero no porque lo queremos, sino porque queremos tener algo a cambio o por conveniencia, por así decirlo. El número tres es santificarar las fiestas. Entonces, recuerda que después de crear en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene, Dios bendijo el séptimo día y lo hizo sagrado para dedicarlo a Él. Es el Día del Señor, reservado para su alabanza y Él, con amor te invita y quisiera que asistieras a misa los domingos y otras fiestas. Muy bien, hasta ahora llevamos los tres mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así es. Bueno, y ahora, como ya estuvimos en la primera parte de los mandamientos, vamos a ir a la segunda, pero para reforzar todo este tema vamos a escuchar un canto. Un canto. Un canto que va a estar bien bonito, que le pongamos atención y todo, que se llama Vivir Cielo. Vivir Cielo. Vivir Cielo. Sí. Producción. Ahí se llama Vivir Cielo. ¿Cómo se llama, por favor? Ahí nos dicen ahorita. Bueno, ahorita les decimos si se llama así o no. Ahorita lo van a ver. Bueno, pues, vamos a escuchar. Y eso son sus mandamientos expreso en el Sinaí, regalo a su pueblo, a quien los quiera seguir. Ama a Dios primero y también a sus hijos, a cada hermano por él, y a las a Dios feliz. Vivir Cielo en la Tierra es imposible hacerlo. No vive los mandamientos que Dios, yo en el Sinaí. No vive los mandamientos que Dios, yo en el Sinaí. No te olvides del amor con que Dios nos regaló. Son tuyos para no fallar, son tuyos para vivir. Vivir Cielo en la Tierra, para eso yo nací. Viviré los mandamientos, pues con Dios quiero vivir. Vivir Cielo en la Tierra. Bueno, estuvo muy bonito el canto, pero pues, o sea, sí, seguíamos con la incógnita de si sí era vivir cielo. No lo tenemos, esa información es en este momento. No, pero, pero pues ya el músico que contratamos, el músico cool, nos dijo que pues sí, era vivir cielo, pero pues. Muy bien, perfecto. Vivir el cielo en Jesús, ¿no? Sí. Sí, por eso. Todo está conectado. Bueno, ahora continuemos. Y desde hoy, ¡vivo el cielo en Jesús! Bueno, ahora vamos a los siete siguientes mandamientos que vienen siendo los de nuestra relación con el prójimo. Exactamente. Entonces, el primero de esos siete mandamientos, que sería el cuarto de los diez mandamientos, es honrarás a tu padre y a tu madre. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los hijos hemos contribuido al crecimiento de nuestros padres en santidad, a pesar de que nos han dado la vida y nos han transmitido el conocimiento de Dios. Por eso, el respeto a los padres es signo de gratitud hacia quienes con amor y trabajo, según sus posibilidades y situaciones, nos han ayudado a crecer en estatura, sabiduría y gracia. Así que Dios nos invita a honrar y respetar a todos los que Él, para nuestro bien, ha otorgado de autoridad. Los abuelos, tíos, maestros y hasta el presidente. El quinto mandamiento es, no matarás. La vida de todos los seres humanos debe ser respetada y protegida de manera absoluta, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Pero también hay otras maneras de matar, cuando quitamos la paz con los corazones de los demás. Matamos cuando quitamos en alguien la intención de ayudar a otra persona y también al mentir para descalificar a alguien. El sexto mandamiento es el de, no cometerás actos impuros. Bueno, Dios pensó en un tiempo para cada etapa de nuestra vida, en plena amistad con Él, o sea, para vivir esas etapas de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que el hombre y la mujer se unan en matrimonio para siempre y reciban con amor a los hijos que Él mismo quiere concederles. Hay un tiempo para que nuestros padres nos cuiden, nos eduquen, nos enseñen a trabajar, a ser responsables. Y cuando sea el tiempo de formar una familia, entonces al igual que ellas, nosotros podremos formar nuestra propia familia. Así es, y el séptimo mandamiento viene siendo, no robarás. No debemos tomar lo que no es nuestro, sea dinero, artículos, ideas, ni siquiera debemos molestar la tranquilidad de nuestros semejantes, porque eso es robar la paz. El octavo mandamiento es el de, no mentirás. Mentir es una agresión a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mentir es retirarlo de nuestra vida. No debemos engañar por ninguna razón, ni dar falso testimonio de nuestro prójimo, porque lo destruimos. El noveno mandamiento viene siendo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No debemos envidiar la familia de otros, sino al contrario, amar la nuestra. Exactamente. Y ya al final, el décimo mandamiento es el de, no codiciarás. Jesús, el Hijo de Dios, ama de manera especial a los que menos tienen. Incluso Él vivió como uno que no tenía muchas cosas. Todo lo que tenemos genera una responsabilidad. No envidiemos lo que los demás tienen, por el contrario, amemos lo nuestro. Porque Dios, en su infinita bondad, nos lo ha dado por amor y sabiduría. Dios va poniendo en nuestro camino símbolos y señales para guiarnos a su presencia. Y algún día, llegar a ser nuevamente de Él, ser para Él y vivir justamente en Él. Para llevar una relación de amor como lo espera en nosotros desde siempre. Bueno, ya acabamos con este tema del día de hoy. Sí, entonces vamos a ir a esta sección que se llama Recuérdalo, con nuestro abuelo Chava. ¿Vences? Vamos a ir con él. ¡Vamos! Hola, amiguitos del club, de este club del Tercer Fiat. ¿Cómo están? ¿Bien? Que bueno, siguiendo el curso de lo que hemos hablado un poco. Ese pueblo que Dios empieza a formar a partir de Abraham, cada día empieza a ser más numeroso, más numeroso, más grande. Y suceden muchas cosas, muchos eventos a través de la historia. Pero llega un momento en que se vuelven esclavos. Los vuelven esclavos. Esclavos de un pueblo que era el pueblo egipcio. Y ahí duran años, cientos de años, como esclavos. Por fin, después de algún tiempo, el faraón, o sea, el rey de Egipto, viendo que eran muchos, muchos ya los que pertenecían al pueblo elegido, al pueblo judío, así se llamaban, y entonces ordena que todos los niños que nazcan, hombres, o sea, niños de sexo hombre, que sean eliminados y nada más dejar a las mujeres. En esos momentos nace un niño al que le van a poner el nombre de Moisés y que la mamá lo salva poniéndolo en una canastita y lo echa al río. Pero esa canastita Dios la va dirigiendo y la lleva para que la encuentre la hija del faraón. Entonces la hija del faraón encuentra aquel niño, lo adopta, y ese niño crece dentro del palacio real de Egipto. Después de un tiempo, se da cuenta que él es israelita, que él es judío, se revela, agrede a un egipcio, tiene que huir, y Dios lo escoge para que él sea el que libere a su pueblo. Y dentro de esa marcha, de esa liberación, lo que pasa es que libera al pueblo y en ese trayecto Dios lo llama a un monte, Moisés se sube al monte, y ahí le entrega unas tablas de la ley que son los mandamientos, que esos mandamientos son los que nos rigen todavía hasta la actualidad. Así que simplemente recordar que Moisés, siguiendo la fidelidad y siguiendo a Dios, se convierte en el libertador de su pueblo para seguir esperando al Mesías. Hasta luego, amiguitos. Gracias, abuelo Chava, por habernos reflexionado mucho de lo que acabamos de ver en este lindo tema. Con esos datos interesantes, muy buenos. Y saludos, abuelo Chava, todos saluden. Y desde hoy, vivo el cielo en Jesús. Bueno, niños, vamos a empezar la hora de la actividad. ¿Y cómo creen que sean? Los mandamientos. Ah, guau. Así que, vamos a empezar. Bueno, en una hoja de máquina o papel donde quepan dos manos abiertas, o sea, puedes hacerla solamente con una, si cabe tu manita así extendida bien, bien, bien. Con nosotras no. Entonces, vamos a utilizar dos, pero la vamos a pegar. Bueno, pero... Y descubrir las palmas de las manos con pintura. O sea, tienes que pintar tu manita llena de... O sea, con pintura. Y luego las vas a pegar, vas a ponerlo algo así, para que me entiendan mejor. O sea, vas a pegar tu mano en el papel, la vas a poner, y luego ya lo quitas, y pues ya va a quedar la forma de la mano. Y luego, pues ya te van a dar un material impreso, o sea, ya lo debes de tener. Y si no, pues, en nuestro correo, ahorita les decimos. A ver, colorea, vas a colorear los letreros de los mandamientos, procurando que las letras puedan leerse bien. Truchas, porque, pues, o sea, son importantes, no solamente porque sí. O sea, que se vean, por ejemplo, aquí pusimos un color clarito para que se vean y si le entendamos y todo. Luego recortarlas cada letrero y pegarlos sobre cada uno de los dedos de las manos pintadas, iniciando con el primer mandamiento, que es de acá, pues, hasta el último. Y luego lo, pues ya, acabaste. Ya acabaste. Bueno, los diez mandamientos son las indicaciones que Dios nos dio para poder poco a poco acostumbrarnos a vivir en su voluntad. Por eso es importante conocerlos y cumplirlos. Así no podremos nos... ¿Qué? No pondremos triste a Dios. Bueno, y ya ni les comenté que, pues, pongan el título de los diez mandamientos, pues, para que sepan de qué es su trabajo y lo presuman. Bueno, pero y luego se puede decorar de la manera que tú quieras. Puedes ponerle puntitos, corazones, lo que tú quieras. O sea, si nosotros lo decoramos sencillo, pues, porque hay que ser sencillos con el Señor. Bueno, y luego tienes que platicar con tu familia en qué consiste cada uno de los mandamientos y qué puedes hacer para llevarlos a cabo en tu vida diaria. O sea, por ejemplo, al momento de no matar, no vas a ofender a tu amigo porque lo puedes matar con ese comentario. Con las palabras. O sea, tú en tu vida, pues, lo vas a ir haciendo poco a poquito. O sea, es muy difícil, pero no imposible. No hay que frustrarse, pero hay que seguir de la mano con tus... Bueno, primero, pues, o sea, ya les quedó, terminaron y todo. Pónganlo en un lugar donde se puedan memorizar esto. Pues, porque es algo muy importante, porque, pues, son los mandamientos que nos mandó Dios para ser como Él y ser mejores personas. Y lo pueden poner en cualquier parte donde lo vean así. Se despiertan y ahí lo ven. Puede ser hasta en la puerta de su cuarto o en la pared, como ustedes gusten. También aquí haciendo promoción de estas hojitas bonitas, Están estas hojitas de actividades. ¿Ya está contestado? ¿Qué quieres decir al respecto, Teresita? Que no me tocó nada de esto cuando yo tuve catecismo, pero, pues, está bien, o sea... Este... Ellos tienen más suerte que nosotros. No, estas generaciones. Ya sé. Así que disfruten todo esto, porque en verdad, niños, está muy divertido. O sea, se lo estamos dando de la manera más divertida posible para que aprendan. Porque Dios es alguien muy bonito y que debemos de amar mucho. Y hacer lo mejor para tener una relación bonita con Él. Bueno, y recuerden que tenemos un correo que es el club del fiat arroba gmail punto com, que estoy en minúscula así junto, para que nos envíen cualquier cosa, cualquier pregunta, sugerencia, lo que quieran. Pues ahí estamos, o sea, para los materiales, cualquier cosa. Ahí estamos recibiendo todas las opiniones y también las podemos recibir en nuestro Facebook, que es también el club del fiat. Ahí vamos a estar subiendo cositas y, pues, nos pueden decir cualquier cosa desde ahí. Y recuerden el canal de YouTube, o sea, aquí, denle like, suscríbanse, compartan lo que quieran, pero, pues, sigan viendo los videos porque son muy interesantes. Entonces, eso ya fue todo de nuestra parte. Así que vamos con la bendición con el Padre. Vamos. Bueno, pues, esperando que esta lección de los mandamientos haya sido de mucho provecho, queridos niños, queridos papás, pues, solamente me resta pedirle a Dios junto con ustedes y que nos haga capaces de aceptar la vivencia de estos mandamientos, ¿verdad? No olvidemos mucho amor y respeto a nuestros papás. Ellos son a quienes les ha encargado Dios nuestra vida. Nos están criando, nos están acompañando. Les debemos mucho respeto y, pues, el lugar de Dios en nuestra fe. La Santa Misa, que es como la referencia de nuestra religión, ¿verdad? Ahí empieza todo. Cuando vamos a misa, escuchamos la Palabra de Dios, ponemos en práctica en la semana y al domingo siguiente venimos a darle gracias por lo que hemos vivido, agradándolo a Él. Amigos, pues, que estos mandamientos sean el caminito o, como decía el abuelo Salvador, el semáforo, ¿verdad? Donde Dios nos previene de los peligros y nos pone el alto en el semáforo rojo cuando algo no se debe hacer, pero en el verde nos dice que está permitido. Que Dios bendiga nuestro corazón, nuestra mente y vivamos el cielo en Jesús. Que así sea. Amén. Mi bendición para todos ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por la bendición, que es algo muy bonito también. Bueno, niños, ya acabamos con el tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido todo. Nosotros nos divertimos. Sí. Bueno, y nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Ay, ay, chero. Claro, chero. Y desde hoy... ¡Vivo el cielo y Jesús! 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 Gracias.